Buenas noches, primeramente quiero agradecer la oportunidad que me dan en el espacio de Telefuerza para venir a dar a conocer un programa nuevo en nuestro municipio que se llama Mi Registro a Casa. Es un programa con la finalidad de registrar a los nuevos ciudadanos de nuestro municipio. Quisiera explicarles qué es, cómo lo hacemos, cómo es el proceso que se hace de este programa. Bueno, primeramente es la área del Registro Civil quien es el responsable. Mandan gente a la comunidad a hacer un barrido de los nacimientos que existen, donde tienen un acercamiento, un primer acercamiento con los papás del menor, donde si los papás están de acuerdo, posteriormente se hace la adquisición de documentos. En ese mismo lugar se les fotocopea, porque la gente del Registro Civil ya van preparados, llevan una copiadora multinacional donde se les hace el copiado de toda la documentación y posteriormente se entrega el Registro Civil, se hace la verificación en oficina, se elabora el acta, se hace la adquisición de la nueva CUR y entonces es cuando el juez del Registro Civil va a visitar a la casa, a los familiares, donde ya toman las huellas del menor, donde se firma el acta y ahí en ese acto se les entrega ya, donde están los testigos de la misma comunidad, no tendrían que venir a la cabecera municipal a hacer el trámite y el gasto, porque ahorita actualmente, como se encontraba anteriormente, era que alguien quería registrar un niño y tenía que venir primero a la cabecera municipal a investigar todos los trámites y eso implicaba que en ese hogar dejaba de trabajar un día y el gasto implica, pues en día de trabajo, pues aproximadamente 100 pesos de gasolina, lo que el señor pueda desayunarse y posteriormente traer toda la documentación y traer los testigos y eso implicaría que perdieran de trabajar en esa misma semana, cuatro días en la semana en que repercute en la economía familiar y con el programa como lo estamos llevando a cabo hoy en día, luego entonces estamos ayudando a la economía familiar en ese sentido y luego evitamos los registros extemporáneos que por la misma razón de la economía, pues a veces los papás no es que no quieran, sino que le hacen, deciden, porque tienen que decidir entre trabajar para darle de comer al menor o ir a hacer el trámite de registro. Entonces con este programa que venimos implementando a través del registro civil, que se llama Mi Registro a Casa, pues venimos ayudando a la economía familiar. Quiero decirles que este programa nosotros dimos inicio el 26 de abril de manera muy exitosa porque lo viene aceptando muy bien nuestra población y que además les va a permitir que una vez que estén esos trámites, entonces queda normal como si hubieran hecho el trámite en la oficina y pueden sacar sus actos de nacimiento, su cultura en línea, como si lo hubiesen hecho en la oficina del registro civil y eso pues nos va a permitir que vayamos mejorando la calidad de vida de nuestra población y que luego no tengamos habitantes de primera y habitantes de segunda, sino que en el mismo municipio todos los habitantes pues tienen el mismo trato puesto que estos programas que venimos implementando además están apegados al artículo 54 del Código Civil del Estado, no estamos fuera de la ley, solo que estamos haciendo más trabajo, la gente del registro civil está haciendo más trabajo. Quiero aprovechar para enviarle un saludo al juez del registro civil que la verdad ha venido haciendo muy bien su trabajo porque esta parte del trabajo lo viene haciendo por parte de tarde, fuera de horario de trabajo, toda la requisición de documentación se hace en horarios laborales, pero a la hora de hacer los registros siempre se busca que sea por parte de tarde para facilitarle más las cosas a los familiares del menor y que puedan trabajar y así no interrumpirles su horario de trabajo y que además los testigos también no pierdan de trabajar. Esa es la idea de este programa con la finalidad de ayudar a nuestras familias y que mucho vamos a evitar los registros extemporáneos de nuestro municipio y que además quiero decirles que Iztahuacán es el primer municipio que lo viene implementando en el Estado y eso pues me llena de orgullo, ¿no? Saber que venimos haciendo programas enviando de nuestra gente porque ese es el compromiso de nuestro gobierno mejorando la calidad de vida de nuestra gente. A la vez venimos haciendo también a través del registro civil los matrimonios civil a domicilio. Implica un costo adicional que te vayan a casar a domicilio entonces también venimos implementando ese servicio a domicilio por el mismo costo, no hay un solo costo adicional. Finalmente cuando alguien se va a casar lo que tiene que hacer primero es ir a casarte a la oficina del registro civil con los testigos y luego tener que venir a donde tienes la comida, el convivio porque siempre se acostumbra en familia hacer una cena, algo muy privado. Entonces con este programa que también venimos, venimos ofreciendo a nuestra población es que donde vaya a ser el convivio familiar, donde esté toda la familia y que además sean testigos de honor todos los invitados pues es que va el juez del registro civil y hace el matrimonio de los civil donde tienen el evento por el mismo costo, no hay un solo costo adicional y luego con esto pues los ciudadanos de lo que siguen gozando de los mismos beneficios y que no tenga el beneficio solamente quien tiene los medios para hacerlos, para pagar sino que aquí es quien quiera, para nosotros, en mi gobierno, toda la gente tiene los mismos derechos y valen igual y vamos a seguir impulsando estos programas siempre pensando en el bienestar. Quiero agradecer todo el respaldo que nos dan, la apertura que nos dan en su programa aprovechar para enviar un saludo al gobernador del estado que nos ha venido apoyando en nuestro municipio para que todos este y todos los programas más que venimos desarrollando vayan aterrizando en nuestro municipio agradecerle de corazón al gobernador todo el apoyo para Cunizcahuacán.